Ariel, escúchame, el mundo exterior es un lío, la vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son, y sueñas con ir arriba, tan equivocación, no ves que tu propio mundo no tiene comparación, ¿qué puede haber allá afuera que cause mal emoción? Lajo del mar, bajo del mar, vives serena, siento sirena, eres feliz, ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad, los peces allí están tristes, sus casas son de cristal, la vida de aquellos peces muy larga no suele ser, si al dueño le apetece, a mí me van a comer, Oh no, bajo del mar, bajo del mar, nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén, si no te quieres arriesgar y los problemas evitar, entre fúrguras debes quedarte bajo el mar, bajo del mar, hay siempre ritmo y nos sentimos al natural. La banda raya va a tocar, el ensurio va a acompañar, tú solo escucha, aquí está la marcha bajo del mar. Ya suena la aplausa, carpa en el arpa, hay con trabajo, ponle atención, oirás las trompetas, con el tambor y el solo de saxofón, con la marimba y el violín, las truchas bailando el mero, cantando y el pesqueñín, soplando el clarín, al fin soplará el trombo. ¡Sí, bajo el mar! ¡Bajo el mar! Las bailarinas son las andrinas, ven a bailar, ¿qué mundos quieres desflorar? Si nuestra banda empieza a mojar, y las alvejas son castaño, el asfado del mar, y las babosas son tan graciosas, bajo el mar. El caracón es un gran artista, y las burbujas llenan la pista, para que bailes de nuestra fiesta, ¡Bajo el mar!